Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras Pero no para olvidar La pena que me ha negada Muy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Quiero llevar esta pena Es todo lo que me queda De lo hermoso de su amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor La pena que me hace ganas Que no se apague la lumbre Que se nos haga costumbre Sufrir y también llorar No pude lograr su amor Y gozo con el dolor Que me sirva más tequila La recuerdo con delirio Y me río del martirio Al no poder conseguirla Que no se apague la lumbre Que se nos haga costumbre Sufrir y tarde llorar Y me río del martirio Y me río del martirio